19 de diciembre, San Urbano, Papa, año 1370. Una de las épocas más difíciles de la Iglesia Católica fue lo que se ha llamado el Destierro de Abignón, o Destierro de Babilonia, cuando los papas se fueron a vivir a una ciudad francesa, llamada Abignón, poco después del año 1300, porque en Roma se les había hecho la vida poco menos que imposible a causa de las continuas revoluciones. Entre todos los papas que vivieron en Abignón el más santo fue San Urbano B. Nació en Languedoc, Francia, en 1310. Hizo sus estudios universitarios y entró de monje benedictino. Fue superior de los principales conventos de su comunidad y como tenía especiales cualidades para la diplomacia los sumos pontífices que vivieron en Abignón lo emplearon como nuncio embajador en varias partes. Estaba denuncio en Nápoles cuando llegó la noticia de que había muerto el Papa Inocencio VI y que él había sido nombrado nuevo sumo pontífice. Y no era ni obispo menos cardenal. En sólo un día fue consagrado obispo y coronado como papa. Escogió el nombre de Urbano, explicando que le agradaba ese nombre porque todos los papas que lo habían llevado habían sido santos. Como sumo pontífice se propuso acabar con muchos abusos que existían en ese entonces. Quitó los lujos de su palacio y de sus colaboradores. Se preocupó por obtener que el grupo de sus empleados en la corte pontificia fuera un verdadero modelo de vida cristiana. Entregó los principales cargos eclesiásticos a personas de reconocida virtud y luchó fuertemente para acabar con las malas costumbres de la gente. Al mismo tiempo trabajó seriamente para elevar el nivel cultural del pueblo y fundó una academia para enseñar medicina. Con la ayuda de los franciscanos y de los dominicos emprendió la evangelización de Bulgaria, Ucrania, Bosnia, Albania, Lituania y hasta logró enviar misioneros a la lejanísima Mongolia. Lo más notorio de este santo pontífice es que volvió a Roma, después de que ningún papa había vivido en aquellas ciudades de hacía más de cincuenta años. En 1366 decidió irse a vivir la ciudad eterna. El rey de Francia y los cardenales, que eran franceses, se le oponían, pero él se fue resueltamente. Las multitudes salieron a recibirlo gozosamente por todos los pueblos por donde pasaba y Roma se estremeció de emoción y alegría al ver llegar al nuevo sucesor de San Pedro. Al llegar a Roma no pudo contener las lágrimas. Las grandes basílicas, incluso la de San Pedro, estaban casi en ruinas. La ciudad se hallaba en el más lamentable estado de abandono y deterioro. Le había faltado por medio siglo la presencia del pontífice. Urbano B con sus grandes cualidades de organizador, emprendió la empresa a de reconstruir los monumentos y edificios religiosos de Roma. Estableció su residencia en el Vaticano, donde vivirán después por muchos siglos los pontífices, y pronto una gran cantidad de obreros y artistas estaban trabajando en la reconstrucción de la capital. También se dedicó a restablecer el orden en el clero y el pueblo, y en breve tiempo se dio trabajo a todo mundo y se repartieron alimentos en gran abundancia. La ciudad estaba feliz. Pronto empezaron a llegar visitantes ilustres, como el emperador Carlos IV de Alemania y el emperador Juan Paleólogo de Constantinopla. Todo parecía progresar. Empezaron otra vez las revoluciones, y sus empleados franceses insistían en que el Papa volviera a Vignón. Urbano se encontraba bastante enfermo y dispuso irse otra vez a Francia en 1370. Santa Brígida le anunció que si abandonaba Roma moriría. El 5 de diciembre salió de Roma y el 19 de diciembre murió. Dejó gran fama de santo, «No tengáis temor al que os pueda quitar la vida del cuerpo. Temed al que puede enviar el alma al infierno, Jesucristo».